El pasado mes de octubre empezaban las obras de soterramiento de la vía en la ciudad de Logroño. Más de 10 millones de euros de presupuesto y 11 años de obra por delante. Por ello, queremos saber las diferentes opiniones de los sectores directamente afectados. Bueno, pues para la Asociación de Comerciantes o para los comerciantes, el que la vía se soterre, pues es un avance para las infraestructuras de la ciudad. Somos conscientes de que tiene que haber una serie de molestias durante las obras de ejecución. Pero lo que también pedimos, o se ha estado pidiendo el ayuntamiento, es que para paliar esas molestias haya unas previsiones y que no tengamos problemas y tengamos que andar recurriendo a pedirle siempre todo a pasado ya, como ha ocurrido cuando nos han iniciado con la calle Piquete, que se han ocasionado problemas de aparcamiento, que los comerciantes no tenían zonas de carga y descarga, y ha habido que pedir y reclamar una zona de carga y descarga. Nosotros, en principio, el que se haga la obra nos parece positivo, es algo positivo para la ciudad, que se soterre el tren, pero lo que sí que queremos es que no haya casetones en los que tú tengas que atravesar por encima. Tú cuando te empiezas a enterar es cuando lo están haciendo o cuando lo han hecho, que es cuando ya, evidentemente, no tiene remedio, como ciudadano de la calle. Entonces es un poco complicado, porque realmente cuando es importante enterarse y es cuando está en proyecto. Realmente, por lo que es los organismos oficiales, no nos han, por decirlo así, invitado a decir, bueno, pues vais a conocer el proyecto, lo vais a ver, porque al final de cuentas la asociación está muy ligada con el ferrocarril. Simplemente, a un nivel, ya digo, hace unos cuatro años aproximadamente, fuimos invitados por el gobierno de La Rioja, en la consejería de transportes, y aunque se conoció un poco someramente de lo que iba a ser las líneas de alta velocidad con el soterramiento, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Yo, personalmente, y muchos socios de la asociación de amigos del ferrocarril, creemos que el soterramiento para nosotros es un poco triste. Estamos hablando de una obra que el ayuntamiento tiene de vista, en que va a durar 11 años, entonces puede haber comercios que se queden aislados, que se queden totalmente aislados, desde donde no se puede acceder ni para abrir el comercio prácticamente, entonces eso es algo que sí que preocupa. El ayuntamiento mostraba cierta negativa en informar a la asociación de comerciantes de qué medidas o qué se iba a hacer con el soterramiento o qué opinión tenían los comerciantes, y siempre nos estaban remitiendo hacia los vecinos, como que eran los únicos perjudicados o los únicos que podían tener voz y voto en el tema de opinar sobre el soterramiento. Y se le ha planteado al alcalde que, bueno, que los comerciantes somos tan importante o más que los vecinos, puesto que por cada comercio soportamos toda la vivienda. Tuvimos una reunión con el ayuntamiento que estuvieron un poco explicando cómo iba a ser, sobre todo lo que han empezado ahora, lo primero que se va a hacer que es la zona de la estación y la zona ahora que se está haciendo. Entonces nos estuvieron explicando un poco cómo iba a ir. En principio esa zona era la menos problemática en el aspecto de soterramiento, es decir, que eso sí que iba a quedar soterrado desde el principio, pero claro, sí que nos interesa saber también cómo va a ir el resto, lo que está en proyecto que todavía está por hacer y que todavía va a transcurrir mucho tiempo hasta que se haga. Tenemos el edificio de lo que es el edificio de la estación, que va a ser una pena el derribo de este edificio emblemático, que para mí ojalá se podría mantener en pie, aprovechando lo que es el edificio en sí y la marquesina. Bueno, pues 5.000 folletos son pocos y más que nada cuando sabemos que hay gente que está totalmente desinformada porque no nos ha importado el aspecto de la estación. El tren y que definitivamente deje de cortar un poco la ciudad nos parece importante, pero claro, sí que siempre que se hagan esas condiciones, que sea soterramiento, que sea una obra definitiva ya. Es una tristeza ver un tren en su teléfono, es un alástico, pero bueno, hay que ser positivo y espero que sea para el bien de la ciudad, para el bien de la comunidad autónoma de La Rioja y para toda la gente que vivimos más cercano aquí, lo que es propiamente Logroño Capital.